Los violentos engañan a sus compañeros, los llevan por un camino peligroso. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de sexto grado, con mi asistente vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 3.9, relación entre el multiplicador y el producto. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, nosotros aprendimos en el compréndeme asistente de que en una multiplicación se cumple tres puntos importantes. El primero, cuando el multiplicador es menor que uno, el resultado es menor que el multiplicando. Ajá, como segundo punto, cuando el multiplicador es igual a uno, el resultado es igual al multiplicando. Ajá, y como tercer punto, cuando el multiplicador es mayor que uno, el resultado es mayor que el multiplicando. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. En el numeral uno dice, estima cuáles de los siguientes productos son menores a 40. Iguales a 40 o mayores a 40. Ahora, si tú te fijas, mi asistente, ¿por qué habla de 40? Porque en todos los literales, en este caso, el multiplicando es 40, el multiplicando es 40, el multiplicando es 40, y así sucesivamente. Por esa razón se está refiriendo de que estima cuáles de los siguientes productos. O sea, cuando habla de los productos, se está refiriendo al resultado de cada una de estas multiplicaciones. La gran interrogante es mi asistente. ¿Será menor que 40? ¿Serán iguales a 40 o mayores a 40? Veamos. Vamos a empezar primeramente con el literal A. Y nos vamos a dar cuenta de que en este caso, no hay que perder de vista que este es el multiplicando y este es el multiplicador. Y nosotros aprendimos, mi asistente, de que cuando el multiplicador es menor que 1, porque nos vamos a dar cuenta de que un séptimo es menor que 1. Entonces, el resultado, o sea, lo que nos va a dar como producto en esta operación, el resultado es menor que el multiplicando, que sería en este caso 40. Entonces, si nos dice, estima cuáles de los siguientes productos son menores a 40, entonces este sería como respuesta, no nos quedaría menor que 40. Ahí lo trae. Menor que 40. O sea, me estoy refiriendo, en este caso, al multiplicando. Ahora, en el caso del literal B, mi asistente, bueno, así nos va a quedar la respuesta, así de fácil, ¿verdad? Sin necesidad de hacer la operación, mi asistente. Ahora, en el caso del literal B, nos vamos a dar cuenta que en este caso, el multiplicador, no hay que perder de vista que este es el multiplicando y este es el multiplicador. Ah, el multiplicador es mayor que 1, porque 9 quinto es mayor que 1. Entonces, el resultado, o sea, dicho de otra forma, el producto de esta operación, va a ser qué? Va a ser mayor que el multiplicando, que en este caso, el multiplicando es el 40, entonces va a ser mayor que 40. Ahí lo trae. Y así nos va a quedar la respuesta, mi asistente. Sin necesidad de hacer la operación. Ahora, y en el caso del literal C, nos vamos a dar cuenta que en este caso no hay que perder de vista que este sería el multiplicando y este sería el multiplicador. Ah, y cuando el multiplicador es igual a 1, porque este es igual a 1, si nosotros decimos 3 entre 3, ese va a ser igual a 1. Entonces, el resultado, o sea, el producto de esta operación, va a ser igual a qué? Va a ser igual al multiplicando. ¿Y quién sería en este caso el multiplicando? El multiplicando sería en este caso el 40. Entonces, vamos a decir que va a ser que igual a 40. Y así nos quedaría la respuesta, mi asistente. Ahora, en el caso del literal D, bueno, cuando el multiplicador es igual a 1, aquí lo tenemos, entonces el resultado, o sea, el producto de esta multiplicación, va a ser igual a qué? Bueno, el resultado es igual al multiplicando, que sería en este caso al 40. Entonces, vamos a decir que va a ser igual a 40. Ahí lo tenemos. Ahora, en este caso tenemos acá lo que es un número mixto. Y un número mixto, mi asistente, nos vamos a dar cuenta de que mayormente un número mixto, o sea, un número mixto, no importa cuál sea el número mixto, siempre va a ser mayor que qué? Va a ser mayor que 1, lo que es el número mixto, ya que tenemos lo que es una fracción impropia. Entonces, como es mayor que 1, entonces el resultado, o sea, el producto de esta operación, va a ser qué? Va a ser mayor que el multiplicando, que sería 40. Entonces, vamos a decir acá, mayor que 40. Ahora, en el caso del literal, este, mi asistente, nos vamos a dar cuenta de que en este caso el multiplicador, que es 10 onceavo, este es menor que 1. Como es menor que 1, lo que es el multiplicador, entonces el resultado de la operación, va a ser qué? Bueno, el resultado va a ser menor que el multiplicando, o sea, menor que 40. Vamos a poner acá, menor que 40. Y de esta forma, mi asistente, nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral 1. Continuando con la explicación, pues, en el numeral 2 dice, estima cuáles de los siguientes productos son menores a 3 cuartos, iguales a 3 cuartos, o mayores a 3 cuartos. Que se está refiriendo en este caso al multiplicando, 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 multiplicando y multiplicando. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos lo que es un número mixto, y que ya sabemos nosotros que un número mixto siempre va a ser mayor que 1. Como es mayor que 1, entonces el resultado de esta multiplicación va a ser qué? Va a ser mayor, mayor que el multiplicando, que sería en este caso 3 cuartos. Entonces, mayor que 3 cuartos. Ahí lo tenemos. Ahora, en el caso de literal B, bueno, como el multiplicador es igual a 1, entonces el resultado de esta multiplicación va a ser qué? Va a ser igual al multiplicando. En este caso sería igual a 3 cuartos. Igual a 3 cuartos. Ahora, en este caso, nos vamos a dar cuenta de que el multiplicador, que es 13 doceavo, es mayor que 1. Como es mayor que 1, entonces el resultado de la multiplicación va a ser qué? Va a ser mayor que... ¿Que quién? Que el multiplicando, que sería en este caso el 3 cuartos. Mayor que 3 cuartos. Y esa sería la respuesta de la asistente. Ahora, en el siguiente, nos vamos a dar cuenta de que el multiplicador es igual a 1, ya que 9 entre 9, ese va a ser igual a 1. Como es igual a 1 lo que es el multiplicador, entonces el resultado de esta operación va a ser qué? Va a ser igual... ¿Igual a qué? Igual a... Igual a... Al multiplicando. O sea, que va a ser igual a 3 cuartos. Ahí lo tenemos, ya que tenemos. Ahora, en este caso, en el que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta de que el multiplicador, que sería 1 cuarto, es menor que 1. Como es menor que 1, entonces el resultado de esta multiplicación va a ser qué? Va a ser menor que el multiplicando, que sería 3 cuartos. Y por último, mi asistente, en el literal F, nos vamos a dar cuenta de que el multiplicador es menor que 1. Según lo que tenemos acá, 7 octavos. Entonces, el resultado va a ser qué? Va a ser menor que el multiplicando, que sería 3 cuartos. Y de esta forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.